Se ríe de la mentira No dice la verdad, se ríe de la mentira Pronto lo va a pagar Se ríe de la mentira No dice la verdad, se ríe de la mentira No dice la verdad, se ríe de la mentira No dice la verdad, se ríe de la mentira Pronto lo va a pagar La tierra en que yo vivo No para de llorar Díganle a mis hermanos Cuiden a Pachamama El mundo en que yo vivo No deja de sufrir Por cuatro mentirosos Que no nos dejan vivir La tierra en que yo vivo No para de llorar Díganle a mis hermanos Cuiden a Pachamama Es un secreto a vos Es que no somos tan perotes Como dice, nos decimos Y nos arrepentimos De callar, soportar Lo de siempre y sin más Y a correr, a correr Que no hay tiempo que perder Vámonos Vámonos del mundo Vámonos Vámonos del mundo Vámonos Vámonos del mundo Vámonos 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 del mundo 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 Gracias por ver el video